Alfredo, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, lo que está sobre la mesa en este momento, a lo que se refería el ministro Guzmán, es que nos estamos acercando a un punto de definición de un tramo de la renegociación de la deuda externa, el primero que abordó el gobierno, que es la deuda emitida por el Estado Nacional bajo jurisdicción extranjera, principalmente del Estado de Nueva York. Han habido una serie de desarrollos recientemente, en particular una contrapropuesta de tres grupos de acreedores, los acreedores en realidad son cientos o miles que tienen bonos de la deuda argentina, pero algunos de ellos se juntaron como en comités para negociarlo, liderados por grandes tenedores de bonos de deuda argentina, como nuestros amigos de BlackRock, que hemos mencionado varias veces. Estos tres grupos entonces de grandes acreedores hicieron una contrapropuesta que se acerca, sin llegar, se acerca a la propuesta que Argentina presentó de manera formal en el comité, digamos, de los mercados financieros de los Estados Unidos. Pues bien, estamos entonces en un punto de la negociación, aparentemente ya bastante crucial, donde se definirá si llegamos o no a un acuerdo, y en donde están, como en toda negociación, por supuesto, intereses opuestos, en parte coincidentes. Opuesto en el sentido que, por un lado, el deudor, la Argentina, quiere que la deuda resulte sostenible y para eso hay que disminuir los pagos, cuanto más se puedan disminuir, más fácilmente se podrán pagar y más sostenible será la deuda. Ahora, ¿qué quiere decir una deuda sostenible? Que en ningún momento, o sea, acá voy a mencionar el criterio que usó el Fondo Monetario Internacional en sus informes sobre la Argentina, en ningún momento la necesidad de financiamiento del Estado Nacional tiene que superar 3% del Producto Bruto Interno. O sea, sumando el déficit fiscal, si es que lo hay, y los vencimientos de intereses y de capital de la deuda, nunca tiene que ser esa necesidad de financiamiento tan grande que no pueda la Argentina enfrentarla acudiendo a mercados de préstamos. Estamos hablando de 13, 14 mil millones de dólares por año, y esto en el mediano plazo, que nunca nos pasemos de ahí, porque si nos pasamos, entonces o no podemos pagar, o solamente podemos pagar endeudándonos de manera descontrolada. Entonces ahí ya, de nuevo, nos vamos a un punto. Ahora, del lado de los acreedores, por supuesto, ellos quieren cobrar lo más que se pueda, pero sin cuestionar, digamos, esa sustentabilidad de la deuda, porque si no van a tener bonos de deuda con tasas de interés muy elevadas, pero que no van a poder cobrar. O sea, quieren cobrar, pero sin matar la gallina de los bols de oro, que venimos a hacer nosotros. Y la propuesta de la Argentina en realidad es conveniente, desde un punto de vista objetivo para lo que quieren los acreedores, porque no hay quitas prácticamente, en algunos bonos no hay nada de quita, en otros no más que 3%, y los intereses que van cobrando son comparables a los que pueden cobrar hoy, incluso más bien buenos, a los que pueden cobrar con los mercados internacionales actuales, donde la tasa de interés internacional es muy baja. Entonces, las cifras nos indican que la propuesta argentina, digamos, valdría, entre comillas, en valor presente neto, valdría en torno a 53 dólares y medio por cada 100 dólares. O sea, pensemos, el valor presente neto es lo que vale un flujo de pagos de acá a dentro de 30 años, o un poco menos, 20 años. O sea, si yo sumo todo lo que voy a cobrar en los próximos años, pero le aplico una tasa de interés a lo que cobro mañana, vale menos que lo que cobro hoy, ¿no? Entonces, eso me da 53 y medio. Lo que proponen los acreedores es 56 y medio. Entonces, uno puede decir, bueno, estamos cerca. Y, efectivamente, estamos cerca. Y un compromiso posible sería que la Argentina diga, ok, voy a pagar lo que yo planteo, que es lo máximo que puedo pagar, pero te cedo algunos aspectos legales, ¿no? O sea, pone nervioso, o sea, lo importante de los bonos no solamente cuánto prometo pagar, sino que las condiciones legales que vienen asociadas a esos bonos. Y los acreedores quieren que la Argentina no use determinadas cláusulas de los bonos emitidos anteriormente, básicamente los de Macri, que le permitirían, de algún modo, forzar un nivel de aceptación en las renegociaciones a través de triquiñuelas, en cierto modo, ¿no? De reasignar bonos de manera, ¿no? De una clase a otra, de manera de llegar a los dos tercios necesarios para que esa renegociación sea obligatoria para todos los bonistas, incluso para el tercio que no quiera entrar. Entonces, ahí estamos discutiendo. Una parte se discuten en ingresos, otra parte se discuten cláusulas. Lo otro que también quieren los acreedores es que las cláusulas de los bonos permitan ataques a la Argentina legales como los que hicieron los buitres y eso el gobierno claramente no va a aceptar. Entonces, en fin, estamos cerca, pero todavía no se ha concretizado. Tal vez un problema sea político, tal vez los acreedores, los grandes acreedores, no solamente están mirando este tablero de ajedrez, sino que todos los demás, ellos juegan una simultánea, porque tienen muchas otras deudas que van a tener que renegociar y tal vez piensan ellos, haciéndose los duros con nosotros, generan una señal para que los demás no negocien con la fuerza y con la que está negociando la Argentina. Esto es, en principio, estamos cerca de un acuerdo porque en realidad sería, al menos desde el punto de vista económico, preferible arreglar que no arreglar para los dos lados. O sea, porque también los acreedores, si es que arreglan, el precio de los títulos que tienen ahora se apreciaría. Entonces ganaría dinero. Y la Argentina, por más que, si no arreglan, no es el final del mundo, porque, bueno, podría arreglar con parte, sí, parte no, pero como una señal hacia los mercados financieros de mayor tranquilidad, de mayor seguridad, de menor diferencia entre el dólar oficial y los paralelos, en fin, habría ventajas de arreglar. Entonces, ahí estamos para una parte de la deuda. Después está lo que sigue, y ya está en movimiento lo que sigue, que es arreglar con los acreedores que tienen deuda argentina con legislación de la Argentina. Esos son 40 mil millones de dólares. Y hace una semana, el 16 de julio, se envió al Congreso la propuesta de canje sobre esos títulos de la deuda con condiciones similares a la otra parte, a los que tienen deuda con legislación de Nueva York. ¿Por qué se plantea el mismo tipo de condiciones cuando, en principio, uno tiene más margen de negociación con la deuda de legislación argentina? Bueno, porque el gobierno quiere que la deuda de legislación argentina sea una buena alternativa para los que quieran comprar deuda argentina. O sea, no quiere discriminar en contra de los que acepten la legislación argentina. E incluso da una posibilidad más, que es que aquel que tiene un dólar, porque estos son dólares, aquel que tiene un bono en dólares con legislación argentina y lo pueda canjear por un bono en pesos indexado al IPC, al coeficiente de estabilización de referencia del Banco Central. Y para los que digan pesos, el vencimiento es más corto. O sea, serían bonos que terminan de pagarse en 2026 o 2028 en vez de 2035, 2038, 2041, que serían los bonos en dólares. Entonces, ahí estamos. O sea, ya avanzando en el segundo bloque de renegociación de la deuda, cuando todavía está pendiente el primero, aunque es cerca de una resolución. Y después tendremos el tercer bloque de renegociación con el FMI, que Macri emitió deuda por 44 mil millones y le agregamos los intereses a pagar, son casi 50 mil, sobre todo 2022-2023, hay que pagarlos. Bueno, eso no es pagable y hay que entonces renegociar con el FMI. Y es una tercera pata que incide también sobre las anteriores, digamos. O sea, el fondo, si nosotros no conseguimos un arreglo con los privados, el fondo en principio no presta a países cuya deuda no es sustentable. Entonces, está todo ligado, tenemos que nosotros también jugar una simultánea, con tres tableros, y, en fin, estamos en distintos momentos de la negociación, pero da la impresión de que estamos cerca de ordenar ese aspecto.